ahi esta ah no mames ahi esta ah iba a decir no mames contación del 2017 lul pobrecilla ah que verga le pique muchas veces al chipe y me salio la de a la pendejada esa si man que como andan chavos no me lo mostré pinche lado por un río no que pedo pinche de teca que tal el stream en youtube se esta jalando chido que me ven en youtube lul o sea que estoy haciendo multi stream we en hitbox twitch y youtube pero nada mas esta en vivo en en hitbox we en youtube aparece un icono de interrogacion y en twitch dice conectando nada mas la pagina de restream.io ahi esta si a eso siempre sale pero luego si empieza las cosas van a cambiar por que joracio invitame pinche temo culero no te puedes meter asi mmmm creo que no you are friends nah ah si unirse a la partida creo que si ah bueno igual ya te la envi aguantame pelon naivo de la verga si ya vi esta petando mi stream mi internet mi internet esta de la verga ya le hable a megacablo y me acaban de contestar oh estoy petando tal vez el lunes vengan a checar debe estar metiendo el pelon si me estoy metiendo me estoy petando gente díganme para bajarle eso uuuh estoy perdiendo muchos cuadros según estos weyes a ver a ver yo te digo yo te digo ah no mames de cierto a ver mmmm ah si no mames pierdes mas cuadros que el tiempo que perdi yo con ella oooh uuuh uuuh that's war ok ahi debe ir bien supongo es la cam de naivo mmmm a ver aqui ya lo veo bien a ver ya te digo masnago ah si ya ya te ves bien en la parte este delantera del avión ya estoy bien estoy atascado aqui hay tortuguitas igual podemos hacer aqui la base he atascado No, 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 no. No, Timoth. Eso. Ya, ya, ya. No, 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 no. Ahí está. A ver, hacemos aquí la base, igual aquí respawn a los... Cuando traicionas al Timoth, ¿por qué? Ah, ya, ya, ya. Eh, pues es que soy el mejor YouTuber del mundo. No hay pedo, no hay pedo. Eh, yo digo que aquí está bien, Naivo. A la verga, ya me... Ya me pinches morí. Ya me pinches dragones. Yo buggeé el avión porque me había atorado. Ah, no, estos son caníbales. ¿Dónde están? ¡Pinches pirrón a la verga! Aquí está Chilo. Man. ¡Saludos, man! ¿Qué onda, caverna de Jack? ¿Cómo has estado? ¿Caverna de ella? De Jack. No de ella. Si hubiera sido ella, le hubiera dicho que la amo. Ah, güey, güey, güey. Oh. Voy por palos. Yo te echo uno, güey. Chame uno. Perdón si se ve de la verga el stream, pero este stream es patrocinado por Megacable. Chinguen a su madre. Cuidado, loco. Cuidado, que te lo reviento, eh. Te reviento a la vida. Ven acá. Ven acá. Que te hago alcancía, cabrón. ¿Para dónde se fueron? Aquí no se... ¡Ay, no, a mí! Ya, ya vi dónde andan construyendo. Ya voy para allá. Aguanten, perros. Dejen agarrar piedras. No los mates aquí, güey. Hagan una casa del árbol, dicen. Pero es mucho pedo, ¿no? ¿No mataste a estos güeyes? No van a atacar, güey. No les hagas caso, güey. Es un espirron. Ya sabemos qué tenemos que hacer. Ok. ¿Cuál es un trolleo? Os reviento. Y ahora sí hay que tratar de buscar las... Estos de... De escalar. Es que ni a vos no vio el final. ¿Te quieren trollear nomás? Al chile sí, güey. Sí llegaron a la playa. Ah, pero yo no me puedo quedar tan tarde porque mañana tengo entrevista. ¿De qué, dónde? Me he quedado, me he quedado. Hey, culeros. ¿Dónde andan? Sí, cambio. En los árboles, cambio. Eh, ¿qué es de tú? Un carachango. ¿Tú qué? Gritona de mierda. Largo, que traigo un hacha. Te pegue, que me pegue. Que me pegue. Ay, mi Naivo. Pegue el árbol, pendeja. Tú no, hija. Tu perra madre. No hay borrín. Suena un chingo. Roba todo lo que veas, pelona, hueva, hueva. Viendo un rato tu directo. Muchas gracias. Aquí esperemos. Aquí esperemos. Si no se aburran y mi internet no pete tanto. A matar a Megacable. Ya sé, güey. No, ya les mandé un tuitazo. Ya me dijeron que les mandé lo de... Sí, güey, no se mueren. Y temo de que se metan a mi compu y vean todos los pinches packs que tengo de nena. 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 ¡Fuck perro! Bueno, maldito primitivo nativo de mierda. Ven acá, ven acá. Que te acabo. Que te acabo como mi familia acabo con los latinos de América. Jajaja, huevo. Nativo. Ven acá. ¿Dónde estás, cabrón? Un speedrun bien cagao. Ah, el chile sí, güey. Cuando no sabes si verte por Twitch o por YouTube o por la otra app. ¿Cuál otra app? También estoy en Hitbox. No, no han puesto fogata, ¿verdad? No. Lo dejé a medias. Ok. Tengo unos palos, pelón. ¿Por qué? Pues traigo palos, pero no los puedo poner. Ah, no. Ya son nada más estos troncos. Ah, no, me siento sin daño. Qué pendejado. Está hecho los palos, pelón. Ay, te quiero echar a ti uno. Bueno. No, mame, lo pones a un ladito de la pinche entrada de la PC. Al menos, hay retraso de 17 segundos. Cambio, he enterado. Cambio. Ya vamos a empezar otra vez con los cambios, güey. Ojalá, lo cambio. Cambio. Dice, yo empecé a jugar a Osiris New Dan. Yo también, yo también le entro. Cambio. Yo sé de qué es. No me suena. A la madre, las pinches tortugas ya hechas cajetas. Sí, sí. Aquí hay un caparator. Es que se siente que era el ñabo. Por eso te jugué. Ay, qué pedo, banda. ¿Cómo están? Bienvenidos a este stream. Creo que tengo desde el sábado que no hice stream. ¿Pelón hace streams? Al chile, no. Al chile, me cotizo. Ah, por cierto, mañana continúa la serie de Uncharted 3. Para los que les gusta, o sea, casi nadie. Nadie. Hombre, ese pelón ahí juega eso. Oh, bien, mamón. Pinche vato, mamón. Un follow y report y de suscribirme de tu canal. Ni siquiera estás. Ah, que hay otro nativo, güey. ¿No lo están quemando? ¿Qué pedo? Se están perdiendo los valores. Claro, el mundo ya no es como antes. No, ya sé, güey. Pinche niños putitos, güey. Ya no se pueden defender, güey. Ya todo es bullying. Ah, la mierda. ¿Qué pedo con el tronco? Pinche naivo, mete el pito. Voy a buscar palillos. Ya, puse los palillos que faltaban. Ah, que hay una tortuga distinta, güey. What the fuck? Igual les pruebe. Ah, ahora que me acuerdo. A ver si compramos el que dijo Ricardo una vez. Que era como lo que debió ser una manzcae. Va. No, creo como se llama, chile. Voy a reportar cómo va en hitbox. Cambio, entrado, cambio. Tortugas, bro. Ah, ya son más. Papu, papu. Que... Hay que... Bueno, no sé si quieran... Ah, pinche pájaro, todo pendejo. Cayó directo en la fogata el pendejo. Se murió. Ah, no la ves. Ah, y cayó... Y llegó otro, pero ese no se murió. Saludos a los putos de Twitch, cambio. Entrado, cambio. Ay, yo soy medio puto. ¿Medio? Ok, ¿qué tengo, güey? No, pues no tengo nada. Y a mí que me suda el culo, no tengo nada. Encontro pinches panas, pelón. Ah, trasero se acabó en multitwitch. A huevo, gracias, gracias. Para los que no sepan, también estoy haciendo stream en YouTube. Y en hitbox. Y a los que les vale verga, pues... Qué bueno. Ponga uno, dos, tres y te vale verga. No, no, mejor el poxina. A huevo, ahí está el pinche detecado en hitbox. ¿Qué tal se ve en hitbox, güey? La neta, güey, así de huevos. La verga, pelón, no mames. Güey, no hay para echarte palitos, güey. Ah, ya encontré unos, güey. Sí, encontré tres, creo. ¿Saben qué? Creo que vamos a ir a farmear a la aldea. ¿Cómo ven? ¿Se sienten con goles? Ah, sí, mira, está enfrente. Gracias, tu trasero, por pasar el multitwitch aquí al chat. Baníenlo, porque está prohibido el spam. Nada, no sé creer. Denlevan, denlevan. Sí, finísimo. De hecho, tengo los tres streams de YouTube y de Twitch. ¡Sálvame, pelón, salva! Ay, ay, mi internet está bien, vergas. Ay, ay. Sálvenme, que voy a valer, verga. ¿Salvarte de qué, güey? Si no traes nada. Ah, ya. Este güey está atorado, güey. Este es bug, güey. ¿Verdad? Vamos a destruir la aldea de al lado. Vamos a... Vamos a la aldea, güey, donde hay un chingo de trapos, güey. Y mi mod... Y mis 50 mil pesos, ¿qué? Todo correcto, cambio. Entrado, cambio. Ahí van tres poxinos, pelón, de que les vale ver, eh. Vale verga la vida. La vida no vale nada. Viva la vida loca. Oigan, ya no dropeé, cuadros, ¿verdad? No, ya te vio bien. Hitbox está a 11 segundos, cambio. Entrado, cambio. ¿A qué van esas aldea? Un poquito, cambio. Un poquito, cambio. Un poquito, cambio. Voy a sacar palitas, pelón. Aún tiene un buen delay. Dice... E-10. Ah, güey, güey, güey. Voy a escribir aquí que escribo mejor. ¿A poco en Hitbox se te quita lo pendejo? ¿Qué pedo? No te creas, güey. No te creas, güey. Te amo. Pinche mamón, pelón. El chile sí, güey. Repórtame, güey. Ah, ya no dispara el chido, güey. Todavía que te hacen el paro, pelón. Ya sé, güey. Ese es mi mejor viewer. Tiene mod, por lo menos. No, güey. Ahorita le doy mod. Bueno. Tiene mod en mi corazón, güey. No manes, vamos a la leaya cuando va a ser de noche, güey. Ah, ni le des mod, pelón, hasta que done. Hasta que done, güey. Pax. Este stream es patrocinado por... Calca Corp. Ah, mmm... Por megacable no, porque está de la verga el pinche internet. ¿Cuál era? Era este, creo. Está ahí el debo un chingo de palitos de estos perros mugrosos primitivos. Ah, no. Pinche, güey. Con odio. Es bien, muamón. Cabe, güey. Cuéntanos. ¿Qué pasa, Diego? Todo pasó desde que se fue, ella. A ver. Todo se derrumbó. Rumbo. Dentro de mí. Dentro de mí. Mira mi sueño. A la verga, no veo nada. Ni yo. A ver, acuérdate. Eh, denle escape. Y luego... Donde dice opciones. Y luego abajo viene algo como de color grading. Y le ponen el que dice M131. Y se ve más chilo. Oh, no mames. El... El... El ñabo no se sabía esa, güey. A mí me dijo Ricardo otra vez. Se le está petando. ¿A mí? O al pelón. A mí, güey. No mames. O sea, está en rojo, güey. Pero estoy subiendo 4,000. 3,000. 2,500 kilobits, güey. No mames. Dice mamón igual que pipe. Y duende. No manches. Apenas lo hacen los 50,000 pesos, capita. Me quita el pinche tele... ¿Quién, güey? Voy a escribir aquí. Ah, ya. Mamahuevos. Cambio. Minche DTK, güey. Ah, huevo. Si te escucho, cambio. Un saludo a todos los que están en YouTube. Cambio. Un saludo a los que están en Twitch. Cambio. Un saludo a los que están en Hip Hop. Cambio. Vamos a dormir. Aunque sé que no me va a escuchar nunca. Te amo. O sea, le doy a la casa menos al pinche pájaro. Ay, dame a mí, pelón. Ay, sí. Vamos a dormir, güeyes. ¿Y cuál dijeron? M, qué? M1-31. Ah, sí, perrón. Me estoy muriendo, cambio. Muerte, la verga. Tenía 100 billetes de estos, de 500. 100 billetes. Vamos a la aldea, güey, de los... De los... De aquellos, güeyes, a robar tela, güey, que es lo importante. Bueno, deja... Naivo, quítate a la verga. Quítate a la verga. Piernita es mía, Papus. La pierna. El tiempo ha subido a 19 en YouTube, cambio. Oh, enterado, cambio. Tengo dos viewers en Twitch. ¿Por qué te comes mi pinche...? Ah, pensé que era mi piernita. Carne, culero. Ah, y el pinche ñabo se come la pata. ¿Dónde estás, pinche ñabo? ¿Dónde estás, pinche ñabo? Te reviento, eh. Te reviento que estoy armado, que tú muy loco. Vos eres negro, güey, es normal, güey. Ah, mi pinche es ratita. Oh, sí es cierto, es que soy negro. Tengo que robar. A ver, hasta... Tengo que robar esa mamada. Ahora vamos a esperar a que tu comida esté y... Si no te lo logro quitar, te pego un tiro y te robo la comida. Ah, ¿qué dijiste? Pinche ñabo ratero. Vamos, pues, a la aldea, güey. Ah, ya. Me ropa. Están tristes como cuando le dijeron al cabo ratero, güey. Al chicle. Oye, si está vacía, güey, vete, cabrón, de la vecindad. Verga. Al chile, güey. Es más, que ojalá Hitler te mate, verga. ¿Qué com... Te lo ponen a perjil? Ay, que se latino. ¿Entonces vamos a ir a la aldea o vamos a explorar una cojilla? A la aldea, güey. Pues ahí está la cueva, de todos modos, güey. No, no más, es cierto. ¿Y a dónde vas, pelona? ¿Ya no está la aldea o no, pelona? No, la chida, güey, de las telas, güey. Sí, Ricardo, que pelón tiene la skin de profesor pendejo. De hecho... Ah, y que sales jugando Heroes. Sí, ya lo cambié, güey. Bueno, según lo cambié. Itzel, ponle... Guión, game, espacio, de forest. Los pe... ¿Qué perro? ¿Qué? Para alendarte. Respando, pelón. Hay dos, hay otros tres, güey. Otros dos, ¿qué diga? Si ven que le damos a uno, se van a empezar a... ¿Qué puto? ¿Qué? 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 Ven acá, te voy a quitar tu territorio como se lo quitamos a los aztecas. Ven acá. ¡A la verga, la verga, la verga, la verga, la verga! ¡Ay, güey! ¡Alguien! ¡Niabo! No me flipas, niabo, porfa. Cambio. Perdón. ¡Game, espacio, de forest! ¡Ah! Hitbox ni se escucha a cambio de error. ¿Eh? ¡No se escucha! ¡Se hace mamón! Ah, me lastimé un brazo porque estaba haciendo el pendejo. Que alguien saque el clip para el ñabo, porfa. Me lastimé el dedo de Leish. Vale, a verga. De este, güey. ¿Cuál es el dedo de Leish? Con el que apuntas, con el que Freezer mató a Krillin. ¡Ah! ¡Qué referencia mamona! Más atacos no pudiste. Le hizo así, ¡pua! Y murió. ¡Maldito imbécil! Me encantaba la voz de Freezer. Sí, rifa más que en japonés. En japonés es como de maricona. De señora, de abuelita, no sé. ¡Nantan! ¡Nantan! Ahí está, nego. ¿Pero no se murió? ¡A huevo! Maté a un pinche dragón de komodo, güey. No se puso, güey. No lo voy a diga. Eh, creo que ahí atrás había una cueva. No, no. Sí pensé, pero no. No, sí había. Yo la vi. Sí. Llévanos, Timok. ¡Llévanos, Lassi! ¡Muy buenas, youtuberos! Hoy estamos en una excursión en el mundo de las cuevas con el buen TEMOX777 y Na... Y naivo- OMG y naivorex Y hay que hacer un 37-2 Finalizando y reiniciando, cambio Ok, entrado, cambio Ah, la madre si es cierto A su puta madre Ya sacó el clip Ricardo Si lo quieren ver MMMMMMMM Nada mas ese bajón de FPS es papuu A huevo A mí me paro que quiero ver mi clip Quiero ver como me jodí el pelo de la ley. No mames, así está hondito, eh. Como el culo del abuelo. Abuelo, donde quiera que estés, un sincero chingas a tu madre. A ver, cúbranme, que yo quiero ver mi click. A huevo, cráneos, el niabo se va a volver loco. Más. A la madre, creo que no habíamos entrado a esta cueva. Pues como que cambia, ¿no? Es que no me acuerdo de esta. ¡Qué pedo cara de culo! ¡Qué pedo pinche jever! ¿Cómo andas, güey? No, por favor. Cambio. Ay, no, está bien pendejo el clipa, güey. Ah, pensé que él bigotodo, güey. A ver. Demo, qué buen culito tienes. Qué culo, ya se están yendo y me dejaron. Se escuchó un vato, güey. Ah, es el de chingo de brazos. No mames, ya tan pronto. Sí, güey. Se escuchó el... Y ese uniforme de puta que trae Rosita, pues es para darles las nalgas mejor, güey. Usted no lo está, no lo está. Ah, che, che, mon. Nosotros te cubrimos. ¿Dónde vas, pelón? Hasta adelante, güey. Hasta adelante, güey. Uy, ey, ey. Verga, güey. Qué pedo. Un chingo de barro. ¡Ey! ¡Ey! ¡Solo va a ser mío! ¡Uy rata hebrea! Aquí se murió calca, güey, yo creo. Al chile, y un chingo de relojes, guala, güey. Comido. Medicina. Toda para mí. El monopolio de la medicina va a ser mío. Sí, sí, aquí se murió Karka, estoy seguro Hasta la Macbook aquí Ah, está rota, maldita imbécil Eh, entonces la prestó el Niabo, güey Y así se la regresó el Niabo, güey Ah, güey, güey, güey Quizás sí, güey, porque la rotura es parecida a la Oh, ¿y una Catana? ¿Catana? ¿Dónde es Niabo? No seas mentiroso A mí no me sale, güey Sí, ¿no se me ve la Catana? Sí, güey, pero a mí no me salió, güey ¡El Karma! ¿Dónde me agarraste? ¿Aquí? Ahí junto al güey de la De la compu Pues sepa, a mí no me sale A mí tampoco Pinche publicidad, cambio, vale a la verga Llévate la lap para que hagas extreme en el juego Ah, güey Ni modo, no habrá Catana para nosotros, pero... No hay pedo Yo soy más... Justo al ladito, aquí, aquí, al ladito, aquí No me sale nada, güey A mí tampoco Yo creo que solamente existe una y ya Así como solo es ella No existe ella Me gusta reventar esas madres Así como reventarle la nuella Ay, no Este vato ¡A huevo, refres! Y aquí hay una linterna Necesito tomar refre No tome refre, les hace daño Y soy rebelde ¡Po manzana, mente! Alotras me recuerda el grupo fantasma Puto, puto ¿Cómo se apagaba la lámpara? No viene Twitch, cambio Los está trolleando, niabo Le doy, le doy ban Simón Banea al pinche, niabo Sí, no mame Yo creo que es la katana ¿Cómo se apaga la lámpara? Con L Con L No mame, está bien lejos, güey La neta, sí, güey Tengo envidia Que el niabo tenga la pinche katana Y yo no Venga Eh, le piqué el y me... Y estaba la katana Ah, cabrón, sí, cierto Igual, 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 igual La verga, la verga, la verga Vámonos Ah, no, es para allá Hay que dar katanasos a la verga Empieza a hablar en japonés, Timok Eh, eh Ayime, maste, batashi va Arejando roles Pero así, mamón Oh, Nintendo Kawasaki Que te oigan Que te oigan y digan No mames, este güey es un yakuza, güey Aunque estés diciendo Me gusta los kutubis Aunque estés diciendo Me gusta los kutubis Pero que digan No mames No, doctor, no llego a ese nivel Mi japonés, muy basicón Mmm Mmm A la madre Ay, güey Nada más pon el tono Aunque digas que eres Un peletubi Y qué importa Ah, ven, hijoputa Que te relleno como en la tona Ay, se muerde ¡Préndete! ¡Préndete! ¡Me reventó a mí! ¡Se me olvidó entenderlo con los tropos, ¿sabes? ¡No! ¡No! ¡Es raro, no dio, verga! ¡No travesé hip-hop, güey! ¡No mames! ¡Ah, me está comiendo aquí el verga! ¿De qué verga sirve tener una katana si no le haces ni madre? ¡No mames, güey! ¡Había guardado en la casa, güey! ¡Váyanse a la verga! ¡Pero de cerca! ¡Aguanta, aguanta! ¡Uy! ¡No, perro! ¡No estoy! ¡Fastimo! ¡No mames! ¡No me dejes que solo! ¡Nah, no mames! ¿Qué le hace más daño a ese pendejo? ¡Ella! ¡No mames! ¡No mames! ¿Por qué le levantaste? ¡Ah, mira! ¡Ya se murió! ¡Pero que pensé que esa madre la encendía algo! ¡No mames! ¿Pero dónde voy? Bueno, más bien no sé dónde está el pinche avión porque se me olvidó agarrar la pinche... Quiero ver cómo es la katana contra estas mierdas de verdad que... ¡Nah, no le perro! ¡Pinche hacha! ¡Pues! ¡Y mi ala, coro! ¡No mames! ¡Estoy muriendo a la verga! ¡Ya me morí! ¡No mames! Ahí voy, ahí voy Confía en que Tmok me va a salvar Vale, yo voy a ti verga, güey ¡Ay, güey! Ya están muertos los dos, ¿no? No, yo sigo vivo Estoy reviviendo en algo Sobrevive, Tmok ¡Ay, la que fue! ¡Ay, la que fue! ¡Ay, la que fue! Pues yo me drogo Estoy llevando palitos Para hacer una casa allá adentro, güey ¡Ay! ¿Por qué nunca se les ocurrió hacer una casa adentro de una cueva? Nomás un palito adentro de la casa ¡Ay! Pero vivía como un punto de referencia ¡No! ¿Para que respawneas ahí, güey? O respawnaste Sí, sí, guardas ahí Pero... ¡Güey! ¡Guardé en la casa, güey! ¡No mames! Hasta que se escuchó el... ...laullido de aquel puto, güey ¡No! ¡Mi katana, perros! Bueno, de tomos, este es un stream de prueba No crean que iba a ser así un stream chido, chido Bueno, ningún stream es chido, chido, ¿verdad? Ya estás como Fipe, que necesito 10 rondas de calentamiento Retraso de Twitch, 6 segundos, cambio Entrado, cambio Valí, bativerga, cambio Hiciste una forma de mejorar la katana ¡Ay! ¡Qué verga! ¿Fue eso? ¡Mames! ¡Timo que vienen dos! ¡Vienen dos! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah! ¿Qué hiciste? ¡No mames! Grita bien culero esta pendeja ¡Ah, no mames! ¿Se puede ir por aquí? Sigue vivo, pero dentro de ella lo mató ¡Uh! Se va a comprar la Switch, compa Se ve cabrona ¿Al chile? Lo estoy dudando También Soy fanático de Nintendo, pero... No me convenció No me convenció Por como la van a vender Y el costo Dijeron que vale 300 dólares ¡300 dólares! ¡Qué! O sea, y al final nos ponen de que Van a vender todo por separado O sea, 300 dólares La pura... La pura pinche... Tablet Mejor me compro un iPad Lel No, no sé la neta, no sé No voy a esperar que salgan los juegos Lo voy a esperar como la Wii U Que nomás tengo Smash y el Mario Kart ¡Ay chicle! Yo tengo el Super Smash El Mario Kart ¡Mario 3D1! Sí, aparte los juegos del Wii U no estaban tan baratos que digamos No, de hecho 1400 wey Pero Mario Kart tiene Battle Mod de nuevo Los putos no lo pusieron en la versión de Wii U No, si tiene modo de batalla no No, no me acuerdo No, no me acuerdo No, no me acuerdo Bueno, no me acuerdo Bueno, casi no lo he jugado Lo acabo de comprar el pinche Mario Kart Está bien chido el Mario Kart Si wey, ya me lo acabé en las pistas pero Pues jugando en línea wey El... El... El Star Fox El... El Xenoblade Chronicles Y... El... Este de Nintendo El... Nintendoland Ah y el Super... Super... Yo juego cuando viene la Barbie y ya Y su gente Y su gente por no decir su macana Aparte ¿Dónde están? Ah, ven para allá weyes No mames acá y... Aquí hay tres weyes... Ah no, eso no No mames wey, me mató wey Es pelón, no vales verga Wey, como me mató con un golpe Escuchaste niabo Escuché a uno de los gordos Revivanme, no sean puleros ¿Estás bien? No mames pelón Creo que está aquí al lado Hay que darle a la piedra a ti moca Hasta que lleguemos al otro lado Agurido Chupelado, no empezamos bien y ya te moliste dos veces Al chile wey Ahora soy el niabo yo Así que... Ay, veinte varitos Ay wey Puta madre Me julea, me julea Wey, pasó corriendo así en cuenta de mi Si puse una cara rara, sacarle... Vale verga cambio, al chile sí cambio Y ya no me revivieron estos culos cambio Aguanta, aguanta niabo, aguanta Tenemos a un pinche hombre araña aquí al lado Pinche spider man Uy, viene el pendejo este tío No se mete, no se mete Ah, la katana tiene bastante alcance Puedes darle desde aquí Y si papá Si si eres la katana está U.P. Y si g-g kill Y si g-g kill Y si g-g kill Y si g-g kill Don't be you Y si Compra un american truck, está súperiteto Si, por mod cambio, dame las malgas, cambio No sé no manos porque le dicen pelo Le dicen gorra pelón Está bien panzando a Chile A Chile si wey, la tengo bien gorda Uuuu, te dijo NAB, Niago, que sin manitas visiten Ok ¡Ya me voy a morir! ¿Dónde están? No sé Están intentando llegar a donde tú estás Nomás se vean regresado y ya, culero ¿Quién sabe por dónde me lo pusimos? Niago por dos, ¿Dónde estás Niago por dos? Si ha sobrevivido, sí ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tipo! ¿Qué traes de ti? ¡Pinchas culo! ¿Qué onda? ¿Qué peso? Sí, aquí hay un güey Ah, ya murió el pelado Simok, ven por acá, ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Hay dos güeyes Son culitos, la neta es Ixel Ixel, mándame un beso Ah, te creas, ese es el ladraco Gracias, gracias ¡No mames! Ah, ¿Qué dijiste? ¡Pues seguro! ¡Soy yo! Ah, no, son los suicidas Ven por acá, Timok Me voy a vender acá Ok Ahí Timok ¿Está ella? No sé, yo no creo Aunque es oscuro como su corazón No a Drak ¡No a Drak! Me da miedo bajar, Timok A mí que es un pinche boca ahí, Nebo, no mames Digo que sigamos el caminito Digo que sigamos el caminito La patita Con canasta y con rebozo De bolita Va al mercado Pues sí, nos tiramos por ahí Y llegamos del final A comprar todas las cosas del mandado Ten la cuerda Al exterior Quizá ¡Niabo! Vamos a ver qué hay acá ¡Niabo! Ah, si, si me hablas pelón Nada más escucha ¡Niabo! 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 ¿Donde pelón? ¿Me amas? No, solo le amo a ella ¿A quién? ¿A Cibrel? ¿A Cibrel? ¡Niabo! ¡No es cierto! ¡No es lo que es eso! Huepe, pico el intro de mi video El chile El chile Cibrel es la patrona Hay que quedarle bien No hay pedo, estoy haciendo streams en YouTube Gaming y en pinche Hitbox y me mandan a la verga de Twitch. Eh, también en el chat de Temox, ¿no? Lul. ¿Lul? Un culeo. Estrés chido, estrés chido. Ya sé, esa intro, ¡tú también lo viste! ¿Qué, lo de Lul? No, le digo Itzel, es que Itzel pone jajaja, ya sé, esa intro. No tengo mano de su chile. Nievo, pico el lele y comprobar los resultados. Ah, chichimón, corriendo. Bajo más rápido, ¿no? A huevo, claro, a huevo, a huevo, a huevo. Es que nadie comentó, nada más el Temox. Ah, y el taco, para mandarnos todos a chingar nuestra madre, como siempre. Voy a cortar la cuerda, Nievo, voy a cortar esta cuerda. Así como ella me cortó la inspiración. Maldita cuerda opresora. Ah, chichimón. Ya me voy de nuevo a la placita a ponerme pedo. ¡Ah, seas mamón, pinche taco! Ey, te llevo el culo, me arrestaron. ¡Aquí, a lo lejos, arriba! Porque no podía beber en... ¡Cóman melano! ¡Cóman melano, culeros! ¡Ah, metelón! No, en cambio. Tengo que ir por mis cosas, mi mames. ¡Aquí no hay corneta, aquí no hay corneta! Ok, Nievo, ayúdame. Que te mueras. No, no es cierto. Mejor venganme a ayudar, culeros. ¿Qué quieres que haga, Temox? ¿Te hago un corrido o qué? No, no es cierto. Un facial, wey. Ok, chichimón. Nuevo. Ya tiene compu chila, ya se le sube al pinche. Ahí voy, joder. ¿Cómo era el comando? Emo. Ah, huevo, era emo. Zapatita. ¡Ay, pendeja! ¿Qué tomaste? ¡Manta, qué verga! Pensé que me armaba. ¡Ah, ya lo vi! ¡A la verga, a la verga, a la verga, a la verga, a la verga! Agarra tus cosas y sal, pelón. ¿Qué estás, pelón? ¡Hazme un PT, pelón! ¡Sácala! Ah, huevo, sácala por dos. Zapatita. Ya cambia el nick, hueón. Pon el taco de carnitas. Ah, sí es cierto, hueón. Está bien guapo, hueón. ¿Quién, el taco? Juan. Ya sé, hueón. Ya sé que se me moja la pantufla cuando mandaba. ¡Ey! Chavos. Buenos días. Buenos días, grupo. O sea, no mames. Buenos días, grupo. ¿Cuándo juegas el PT, Samuel? Cuando calca le gane al tren. Uuuu. Y el Ricardo no ande de chivatón. Y al pinche bigotudo se le quita lo pendejo. Uuuu. Paz el pack. Shots fire. Sabemos que el bigotudo es una morra que se... ¡WUE! ¡Acá hay dos bastos, hueá! ¡Ayúdame! ¿No estás? ¡Arribita! Sí, a lo lejos. Y uno es de los que tienen lámpara a la verga, hueé. No te preocupes, pelón. Ya vamos allá. ¡Eh! Estamos preparando hasta la música para salvarte. Pinchas rocazos, hueé. ¡Eh, perro! Pelón. No puedo aparecer sin mi música. Fuck, perro. Está nunca reforzado, dice Ricardo. Sí, o sea, ya valió verga. Solo hubieras dicho que nunca, hueé. ¡Ja, ja! ¡Ya voy, pelón! ¿Dónde están los otros, verga? ¡Eh, puto! ¿Dónde están? Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Allá está, donde está la luz. Allá está el otro, verga, hueé. Qué malo. No, al toque al taco se le quiten los fotos. No, yo no quiero que se le quiten los fotos al taco. Chido. ¡Caso, puto! Estoy muriendo de hambre, pero no hay pedo. Estos machetazos bien salvajes, hueé. Jajaja, el chile sí. Como mexicano. Entra el cuchillo, salen las tripas, hueé. Vámonos. Ya también los puedes desmembrar con eso. Ya tengo comida. ¡Ah, huevo! Me chingué un conejo, hueé. Ahí está. Cada quien llévese uno. Yo me llevo una cabechita. No, debe ser el neer, pelón. Dice Ricardo. Si te salió lo cholo de león uno. ¡Ah, huevo! Oye pelón, ¿por qué eres tan grosero? Porque soy del león uno. Porque soy del león uno. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Ahí viene uno, huevo. ¡Viene uno! Lo esquivo con parkour. ¡Ah, vinchazas sin script! Como script. ¡Me va atrás de ti, Timok! Me la pela, me la pela. Yo llevo parkour. ¿No necesitaba llevarme uno? Pues ahí va. Cuidame a mí, pelón. ¡Ah, huevo! ¡Chena, Ivo! ¿Por qué no? No es chido ser guy, ¿sabes? Sales a la calle y la gente te señala, te critica, habla de espaldas tuyas. Bueno, me lo imagino yo. No soy guy. Yo soy borracho. Y me vale verga todo. ¡Capo! Soy borracho, a la verga. Pinche José José de Zacatecas, va a la verga. Pobre vato. ¡Está vivo! ¡Oh, mi señor! ¿échante de seguro! Vamos, vamos a construir. Un rayo de sol, ho, ho, ho. Un rayo de sol, ho, ho! un rayo de sol jojoto te amo bien chistes lacros ya se tumbaron todo vamos a hacer un barquito huevo huevo voy a poner música para barco no se desengaño ahorita no hay music porque también estoy en el youtube como no como no que vengan los strikes pam 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 ya despidete de tu cuenta pelón no mamen culeros como que hay unos güeyes no... aguas jajajaja donde san los putazos? Aquí me harán Merengues, como dirían Que sadico, en vez de leña usan cuerpos Así es como en Chihuahua la verga No mames Do, la, la, sol, re Evita la verga, pinche taco No hizo un request y escribió la música, ¿verdad? Literal, la música, güey, en el chat Despídete de tu cuenta, rufián Hay que mimir para que sale día Igual va a ser un día sin ella Muévele, pinche íntimo Aguanta una Quien me destruye este guido No importa si Y después, herman, tres melón Bajo también Mi campeón del parco es un poco mamón Y se hayan cagado melón No... Yo... Yoco, gran piratas Vamos ahora si a la de esta, donde A la madre Que ser espacio Vamos al día donde hay un chingo de telas Y ahí empezamos con los pinches Cuevas güey, donde empezaba todo Ahí voy Porque ya ves que están las cuerdas para hacerlas... ¡Aaah! ¡Si le di al pájaro! ¡No mamen! Ay, yo sí mamo. Se me buggeó el hacha. ¿Cómo que se te buggeó? Le estaba pegando al árbol y no le hacía nada. ¿Tú has tirado a la aldea, pelón? Sí, güey. Vamos. Deja que venga el ñabo. ¡Niabo, ven, culero! ¡Hazlo clip a la verga! ¿Qué, güey? Yo no puedo hacer clips, no, güey. Te va a caer peta. Dice Ricardo que vivíamos en el barquito, pero en el grande, así nadie nos molesta. Ay, estamos donde la vamos a vivir así en nuestras casas, güey. Sí, igual hacemos un barquito y le ponemos una casilla ahí. ¡Ahí viene un güey! ¡Ey! ¡Fuera de mi propiedad! ¡Aquí esa gitana! ¡Aquí esa gitana! ¡Fuerza de Trump! Él recibió tanto putazo que desapareció. ¡No me lo llevé, güey! ¡No me lo llevé, güey! Acá está el otro cuerpo. ¿Qué tranza, morro? Que pedo, garax? ¿Da la ideas que estaba sin oficina eso? ¿Qué guau es esto o qué? O sonora ¿Por qué me pegas, pinche timo? Slip modo activo ¿Qué pedo, pinche TK? Me toco un taco de víbora De carritas de víbora La verga, güey Yo traigo aquí la víbora Uy Pelón Uy, insista, pelón Vamos pues a la aldea o qué Para acá, Temok Para acá, Temok Donde hay un chingo de telas y está la cueva Ahí, güey Tente que es la que está en frente No Se ven tres güeyes a lo lejos Típico mexicano Tirando cuerpos al fuego, güey Son eso De la serpiente No mames, si traigo el pinche encendedor prendido No hay pedo, no se le acabó la gas Espérame Entonces va a ver Ah, es que Este puto barrio Que es al que brinque mejor jugando al Mario Aquí hay dos güeyes a lo reviento Lo reviento, lo reviento A ver, ¿dónde está el otro pendejo? Ahí está Dice trasero, tú la fierro mamaste, Ricardo Ah, güey, sí se la mama Con que era yo chingada Pues, a la madre ese güey brinco Dale Dale, play, dale Dale, play Puede enseñarme lo que vale No hay niveles que me ponen ni monstruos finales Este yo no tengo un preferido Me toca el que me toca Acabaré contigo Pueden destruir un putero Yo hoy digo que sí, güey Dale, play, dale Enseñarme lo que vale Ahí va, ahí va Acá está DEMO Cuántos kilos de botas quieres ahora Dame tres toneladas, güey Bien poquito, perdón Es que la cristo, güey Pueden construir un putero, güey Parcero, ¿qué tal la Nintendo Switch? Una mamada Mucho dinero Mucho dinero Mucho dinero para las mamadas que hicieron Van a ser más bien 300 dólares Para que juegues a Splatoon otra vez Qué valió, verga Ya llegó el que sí hace fogatas con cuerpos En la vida real Y sí El pechoacano Finches culo, güey Finches taco, güey Culos donde Era por acá No estoy seguro Exactamente Ya no hay temor a Dios Nuestro señor Ya no hay temor a Dios, nuestro señor ¿Koku? Men ¿Kokunas? Kun, zeta Ahí está la aldea, güey Ya llegué a la aldea Algo ahí detrás de ti Pero no Sí Podría alcanzar al ciervo a katanasos No Sí se puede, sí se puede Yo alcancé un conejo No alcancé a No la alcancé a ella Con esta vergota que me cargo No es gracioso Pelón ¿Cómo hago para tener una voz sensual y ardiente como la tuya? Come verga diario, güey Una hermana Toma ¡Una hermana! ¿Qué vas, amigo? Pelón, aquí está tu hermana Ven acá, perdón No No Che güey loco aventando A ti no te estoy pegando, culero Que me espanto A que cuerda Dale Dale, play, dale Pero qué suculentos los intestinos de fuera Madre mía A la madre el michoacano Te amo, Axel Ya valió verga Hasta me dio hambre Deberías de poder cortar a estos vatos Que están colgados Al chile sí Ay, un abrázame Todo loco Todo es culpa de este árbol maldito Lo voy a talar Ah, un cuerpo ¿Cómo se hacen las...? ¿Qué, perdón? Las... Los arcos, güey Ah, era... Madera, cuerda ¿Ya, creo? No, güey A ver, no viene en el librito Weapons Es... Un palo Ropa Una cuerda Y una cuerda Sí, ya De hecho lo acabo de hacer Ok, y luego es... Flechitas, a huevo Ahí están de volada Las pinches incendiarias Hasta la verga Ay, perdón ¿Por qué este árbol tiene costillas? Ahí está la de esta Dale... No me falta un plomo Dale, dale A mí también A la madre Me hace falta comer, güey Una fogata Ah, sí, cierto Yo estoy aquí en verga Sin comer Voy a hacer la fogata Va Dale ¿Qué pedo pinche, Horacio? Cuatro emotes más usados ¿Qué clase de Heroes on the Storms es este? No sé por qué no lo cambió Le puse que lo cambiara a la verga Alguien que lo pueda cambiar, Plox Ven, perdón Cambio tú, hijo de pinche Pero no lee el chat Pues es que escriben también un verga, güey Te escuché un guay Vengan, perros Estoy muerto de hambre Pero no, pendejo Yo los cubro, yo los cubro Ustedes comen Aparece Ahí está el otro, güey Ya se paró el otro Güey A la verga Así al estilo michoacano Esa es una pinche carnita asada de michoacán, güey A huevo Ah, esa tiene buena teta Y no se mueve aún la culera Ya se murió ¿Qué tal está ese arc? Está más chido que el arc original La neta Puedes hacer fogatas michoacanas A huevo No, carnita asada michoacana Cuerdas a huevo Pa' colgarme ya a la verga O sea, esta pinche fogata nunca la pudimos prender Ahorita vengo, voy a comer provecho, Ricardo Come verga No me mames pinche timbo Deja agarre un chingo de telas porque ahorita vamos a ir para allá abajo Y vamos a necesitar las pinches antorchas a full Dale Necesito ir a la playa por más pinches pájaros pa' las plumas, güey Aquí agarre un chingo, pelón Pues con razón ya no hay, güey Deja, pelón Ahí está, llámate uno Ahí va otro Baja, baja, perro, baja Baja, culero Extraño mi botellito de agua Agarre más flechas Dígame, ¿dónde están los 43? No sé, güey Vale verga, ya tengo mucha gente en Twitch Tienen marihuana pa' vender, cambio El michoacano tira marihuana, güey Cambio Ahí es el que está ahí en Twitch Típico que el DTK le caga a la gente Y se viene a verme a Hitbox Típico que el DTK ha cotizado, güey Al chile sí, güey Ay, ay Acá está la de la pintura, güey Perdón por molestarte con mi amistad ¿Qué historia tiene el juego? Es como la serie de The Lost Pero más gay, de hecho Es por un... Acá hay dinamita Ay, chicheto, güey Se me olvidó que teníamos dinamita aquí Los pinche circuitos No sé quién se va a sacar A ver, contigo Dale Dale, dale Democ, que lo puteen Si sienta el pelón, cambio ¿Dónde está la dinamita, Timo? Eh, estaba por ahí ¿Así por dónde vas? No, son... Bengalas, ¿no? Ah, no, sí es dinamita, güey Si agarré dinamita Pensé que eran bengalas Ah, sí, para los que pregunten Me andaba rascando el culo Porque... Y a mí que me suda el culo No tengo nada A huevo, necesito barras de snacks Ahorita que vayamos ahí abajo Que vayamos Fuéramos Cuéntanos un chiste, Timo Es que creo que ya les conté todo Cuando tienen dinamita Pero no la tienen ella Ya basta Finche de TK, güey Más bengalas Cuando son bengalas Y no vergalas ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Finches igual les hace daño, ah, us Más perdo Yo... Yo como en... En DF Ahí está, y agarré un pescauca Y yo me muerto Jeje, huevo Al Chile güey Yo sobreviví a la comida del DF Eta güe me duele la falta después de un año aquí hay justo tres cueros para ahorcarnos a huevo oye si es cierto a mi que nos intentan dar un mensaje pixel como cuando vas a... ah la verdad flecha a huevo la verga 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 pixel como cuando vas a explotar pero no explotaste por ella huevo explotarás por ella yo si lo haría por ella y lo saben cuando eres musulmana y te dijo que te iba a hacer explotar pero te hizo explotar haciendo un pinche squirt y no con dinamita a la mierda minecraft es mejor nadie lo esta jugando este porque es minecraft que diga porque sea el mejor lo siento mi pendejo todos sabemos que el hijo de bambi huey el hijo de bambi el hijo de bambi huey no le di huey allí encontré donde estabamos antes pues si huey estaba luego luego ahhh ahhh y mi flecha aguantenla aguantenla es que la cague por las piches flechas vamos a ir por el barquito o que como veas wey ya de paso no y ahorita regresamos a la a la cueva voy atrás chito de ustedes a que le di este pelón? a un pajaro wey pero no a ella a si le di a ella a capa y bien rico que suerte un afortunado tenemos aquí que enfadon y ella me dio las nargas y luego te despertaste y que paso pelón? la traia bien parada a mi no me dio ni los buenos dias no que triste al chile si wey verga tengo hambre cambio come verga ya estas grande cambio ah aqui lo de la bomba wey deja lanzo una no 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 bueno te voy a decir que intentaremos hacer una de tiempo wey pero vale verga wey el comentario de arriba mio es para el temo cual wey a la madre vuélvelo a poner flox bueno esta la levanta tras perra te reviento eh ah no mames pues igual le hacemos dile a temo que saque una hermosa frecuencia sonora provenientes de sus suculentas y preciosas cuerdas bucales a huevo a huevo a que? no que pelón perdón suculenta no se que chingados melodía de tu fuga una sonora dinamita? osea que cante si o que repita son o algo asi quien hizo una casa aqui no mames ah el temo por si acaso pero no bueno ya guardeo que onda pinche nirvana como estas ese milagro? te cotizas desde que andas desde que te andas cogiendo al paco ya no apareces por aca uy madre mia lo que has dicho willy a donde vas niabo dejo que la fuerza me guíe vente para aca aca esta el barco we si estas yendo por la orilla verdad? si no? porque hables pelón yo voy a cuando los streams de marafilu no no me corre chido para streamear we osea si me corre chido pero se va a saturar la compu si si lo streameo pero lo intentare un dia de estos pisado pelón yo se si donenme para una compu mas chida al chile si parker estas demente al chile nunca me habia invitado una fruta solo pizza que? quien? que? como? cuando? donde? y en la ps4? no en la ps4 no la tengo lo compre para el para la pc nada mas ay ay el pipe lo compro para el play 4 cuantas veces lo ha jugado? dos yo creo ay wey aqui aqui hay un pinche pinche nabo ya llego al barco wey yo estoy dando me putazos crees que soy imbecil uno de los ricos y si típico un saludo a los de twitch que me estan viendo en twitch un saludo a nirvana que me esta viendo en youtube y un saludo a dtk que me esta viendo en hitbox michelle michelle crees que soy imbecil pero sabes que ya quédate lo es tuyo pelón cuando compraste los audífonos pro azules cambio hace 3 años cambio los de me ven en atrás cambio los de me ven en atrás cambio comeme el huevo cambio pues deje me alcanzarte y lo hago cambio ay si te espero en la recamara en el camarote cambio con quien estas con el niavo y con el temor ya me voy san se ponen celosos aca pues no te vayas nirvana esta en youtube no te vayas niavo no se donde chingo esta el niavo se murio la verga yo ya me vine al barco y me vine en el barco ay ya vio el barco capa hot no te vayas nirvana no te vayas nirvana ah mira aqui en el yate esta el artefacto ese que encontramos en los laboratorios wey chimo de que labora todos hablan de donde del final y el niavo niavo donde estas ah ya te vi sobrecalento o que que onda que ese trasero que se la apagó su pc oh quien esta en twitch el taco y dtk y garax hola niavo hola temo dice nirvana holi holis aquel hitbox no es una tienda de peliculas e instrumentos y ese pedo si pero tambien es una pagina de streaming porque vayanse a la verga camio pinche dtk no podemos dormir verdad pues mejor nos esperamos no? ya puedes dormir tu eres culito kenia prefiero dormir, es que esta es una cama tu hay cuarto de dormir en la tierra ay ay quiero mis comodidades que chilesi carnal no ah ese es pelon pero que me pegan pues pente que era naivo típicos vatos con katanas dejame salir niavo o que estoy todo loco y prendo esto si quieres poner loco chilesi 0-0 a ver a ver a ver a ver a ver fuiste como un desgraciado para lo hiciste aclaro que nunca me voy a disculpar ella tuvo la culpa capa joto para que la pistola está de bengalas mentiras baratas como es que se tratan una mujer como yo yo tengo en mí no importa si piensas quedarte es que salió grave es que te sale aquí que puedes colocar la bomba pero no le piqué porque no sé qué donde dice que la bomba culero se quita la dinamita y la puedes poner ahí es neta güey no mames estoy preguntando para qué vergas es la pistola pero todos dice nirvana que hola estel cómo andas mary dice mi doctor que estoy muy enfermo y que qué mira qué horror dice que soy peligroso ya tienes otra mamá mamá testa hola guapo hola vámonos así a lo yolo a cazar güeyes para las más armaduras se me olvidó que el ñabo es puliquitaca a la verga me atoré te manda saludos también dice él hola nirvana corazón tortugas sí qué pelón mamón deja a las tortugas no es que ya te denuncia Petra desgraciado para qué es la pistola de bengalas pues para aventar bengalas güey iluminar todo tu camino como lo pudo haber hecho ella pero no lo hizo maldita pobreza ver a Sam jugar y yo no jugar vale verga no se le vente en nada apenas llevo una hora por eso puse acento como dice mamá dice mamá a huevo mamá y mamá entonces nomás se apagó así porque sí o o ay viene un verga güey y de luz hey tu perro ay ya se fue a la verga anda cenando Ricardo carnitasada a huevo a huevo una cabeza de tiburón para qué sirve no sé güey yo agarré una cabeza de tiburón a no mames le quiero una a esa puta madre a como es que se tratan mentiras para bien esperamos entrar a la universidad ya acabé la prepa trunca huevo chingao hice unos cupcakes bien sabrosongos es cierto Ixel es cierto que tienes unos pezones estilo eh steak WTF chile estoy matándome con la cabeza del tiburón y está Sam te escucho mi mamá la le dije a Zoe didonia no manche tu hija no es la única que se llame آIN Alternasi ni tienes que tener razón quien apenas acabó la prepa dira u hu 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 Bu Y has jugado peloques Jajaja ¿Como es que se trata? ¡Y tronca! Si Ya me tengo hambre Tengo verga wey, no se siquiera Me encontré unas pilas ahorita Pues ponte las Pa que Si me las puse para ella y No jaló Pero no crees que si quemas los Las cabezas Salga algo Casta panzada, ¿eh? En serio wey, es pura mamada, no? Si mi hermano ya acabo la prepa, esta chiquilla acaba de cumplir 18 Bueno mames Dice Ricardo, ¿Dónde quedaron los miércoles de chicas? Y los viernes de primas, pelón, ¿Qué pasó? ¿Quién dijo? El que no eres lo que eras antes, pelón No, claro Dice, me ando chingando unos chicharrones de la rama, osea wey Osea, con madre con limón Y una salsita Hola a todos aquí, Willer Recomentando que peo pinche treca ¿Cómo andas wey? Ah, pues si, bueno si, cuando tenia el ala, también se apagaba así de la nada Y dice, ah que verga, pues se calentó, o que? Y no, nomas se apagan Porque les vale verga Porque les vale verga Mateo a una tortuga dándole un chingadaso Con una roca Diste una contusión, pelón Ahí está, no se murió No puedo subir, nago Así como no me puedo subir en ella Yo vi Yo ya subí Ah, yo voy a ir por el camino de los perdedores For the little, little, little Y Darlex, no se Eh, me mando, creo un mensaje en Playstation y ya no le contesté nada de Feliz Navidad, pelón Y se me olvido contestarle Pasen los condones, fierro El live was caught, como dice Ricardo Ah, chile sí, güey Si el dicho de ponerse las pilas son una pendejada, Chucky tenia y mató 7 personas y un ritual Ah, la verdad Ahora, hija de tu puta madre Voy a irte a la verga, joder Maldita mujer feminazia a la mierda Bien sentido, pelón, tranquilo Tengo puros condones usados Pues lávalos y ya ¿Qué tal se ve el stream de la verga? Qué bueno Ah, pendejo No los puedo echar Ah, es que estos son los que se comen Me bloqueo de todos lados, ufff ¿En el Darlex? Sí Pues qué pasó ¿Se pelearon gacho? O se agüito porque tienes vato Uh, por dos Oigan, ¿a dónde vamos? Oigan, ¿a dónde vamos? Jejeje Ese diabético valió verga, güey Miren, aquí también hay para dormir Miren, aquí también hay para dormir Jejeje Cállese a la verga, usted pinche taco homosexual Uuuuuu No le diga nada a mi amiga Nirvana Eh, si hacemos el barquito para dormirnos ahí El barquito Pero lo estábamos haciendo Güey, vamos, vamos a las pinches cuevas, ya la verga Pues ya los estoy siguiendo Yo también O sea, hay que regresarnos, güey Para ir a la chida, güey De hecho, nos alejamos bastante Jejeje O sea, el que dijo que se iba a coger una prima o algo así No, eh El Darlex dijo que se estaba chingando a la amiga de una de sus primas Ahhhh Y le dije Foto fake Y ya mandó foto y la verga Ya lo busqué, la googleé Y salió que era de Poringa la foto, güey Ah, sí me acuerdo de esa historia Dice, una feminazi me atacó en el camión Le quería hacer la siguiente, mijo No, gracias, no te preocupes Yo también puedo estar a pie Mmm, pues... Me valen verga En realidad chingas a tu madre Me hubieras dado en su madre Ah, pues si te pones en ese plan Nos podemos dar de putazos como vatos Y le hubieras dado un piñetazo así en la cara No, no es cierto, güey Pero le dije que no podíamos ser novios por distancia A diferencia de edad Y porque yo estaba quedando con mi actual nobulo Me volcó de todos lados Uh, vale, verga A la madre, las pinches maletas se movieron Viva, salió este, Darles Ni pedo Deberías dicho, amigos con derecho y ya Ah, es el vato, güey Tranquilo el pelón Ah, pues son derechos, chingues son más El de Poringa, sí, güey El de Poringa, güey Y aquí hay un, güey ¿Dónde? No mames Hay dos ¿A dónde van, cabrón? Vamos a respirar este pendejo Ahí está Ay Se escuchó otro güey Sí, como que estaba atrasito Ah, chinga, esto no... Habíamos ido por aquí, ¿no? Y vive con su mamá Y vive con su mamá, pendeja Ese güey es igual que yo, solo que la mía se casó Y vive con su mamá, pendeja ¿Cómo es que se tratan? Venga, toma ese taco Venga, toma ese taco Ay, pobrecito, mate, conejito Estoy ahí para poner bomba ¿Dónde? A ver Déjate el acecho ¿Alguien tiene monedas? No No, joven Pero tengo dinamita Tengo billetes ¿La avientas tú, Temo, o la aviento yo? Ah, ya, ya la prendí Aguas ¡Puedo jugar! Así como la prendes a ella cuando está caliente y le quiere pierde Es por parte de la pistola Ese bata Hay monedas y más monedas ¿Qué otra parte? Oh, ya No mames Uno, dos, tres No mames, son un chingo de piezas, güey ¿Son un chingo? Sí, güey, pones Es una, a ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Faltan siete, güey, son ocho piezas de la pistola, güey, la verga Dice, el Darles andaba cogiendo a la hija de un narco y lo mataron, a lo mejor y sigue Ah, sí es cierto, güey, la vez que lo amenazaron, güey Ah, sí es verdad Tendré que era mamá, Ricardo Está bien pendejo el Darles también, se mamo Esto se investiga Si te oye, morra ¿Tu familia qué, qué se dedica? No, somos narcos Ah, pues chingados a tu madre, ya me voy Ah, pero que, que se agarró putazos con un vato, güey Ah, no mames Ya es Ya es El vato era el del narco, güey Está bien pendejo el Darles del otro pendejo en cualquier momento pinche pistola ahí a la verga No, fueron los guaruras del otro pinche maricón, güey Ah, ya sí, qué culito No, no fue culito, güey, le atoró los putazos, güey No, no, le envió los guardaespaldas Ah, sí, güey Este encendedor es Vic Ah, huevo Chinga tu madre, pero chinga la pida también, pinche taco Hay viento por aquí Qué verga, ¿qué onda pinche Misa? Ya no lo escucho Por un momento pensé que el temo que estaba en CSGO, no, güey Que CSGO, güey Ah, huevo, ya tengo toda la pinche de... ¿A dónde van, culero? Es que aquí escucho como que si pasara viento Entonces debe haber una entrada a una cueva Ya no escucho uno ya, déjalo, sigo Sigo peloncito hermoso Ok, Shadow Ay, déjalo, Shadow Escucho un güey Otra aldea, güey Me buffé Me buffé Sí, yo también Ah, aquí hay dos güeyes Aquí hay dos güeyes ¿Qué onda paca, güey? El narco, ¿de dónde era? El güey es de Ciudad Juárez Chihuahua ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Tres cabrones, cuatro! ¡Eh, hijos de su puta madre! A mí me da un chingo de miedo cuando tengo que ir a Ciudad Juárez Creo que a todos nos daría miedo No, pero yo tengo que pasar por Ciudad Juárez a las tres de la mañana, dos Te vino JT, güey, no hay nadie Pues ni en el día Y si hay alguien esquiva listo, güey O sea, hay alguien residente Mi hermano ni siquiera tiene barba ¿Qué clase de Minecraft es este? Es el de Forest Rájenlo, 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 paliza gitana Paliza de Juárez De Juárez Pero ya matan un G Cuídate en algo, dice No, si a mí sí me da miedo, no mames Porque vas a las tres de la mañana, no mames Porque mi vuelo de regreso al DF siempre es como a las cuatro o cinco Madres Tengo que salir del paso como a esa hora para tomar un taxi y llegar al aeropuerto Pero escucho el aire, pero se me hace que es lo que pasa entre los árboles Con él a la verga, la próxima me voy a regresar desde Houston y que el calca me dé asilo entre lo que sale en mi avión Ah, mira Ya encontré la entrada, no estaba loco ¿Cómo estás, Mary? ¿Cómo te ha ido? Es una combinación entre Ark y Minecraft Pero con texturas... No mames, aquí no habíamos entrado, güey, ya me dio miedo Ah, el nuevo en Ciudad Juárez le da colito, pero jugamos... That's for that, güey Ay, voy a espantar a los zombies, güey Al chile, güey Te voy a jugar al verga Porque ahí tengo arma, güey, en Ciudad Juárez no tengo más que... Ahí la puedes conseguir de volada, que te haces, güey No, pero no puedo pasar con una pincha pistola por la frontera, no Sí puedes, otra cosa es que eres culito, güey, para pasar Me detienen los gabachos en chinga, a ver usted, mexican No quieres alemán, güey Sí, pero a veces, güey, les vale verga, dicen, este güey va a jugar, es mexican No, no es mi pedo Sí, podrías que al curar la estupidez, ¿cuánto le pondrías al... al Niabo, Tecmo y yo? ¿Juntos? A la madre Oye, pelón, dicen que si vas a ir a la EGS este año ¿Quién dijo? Nel Nel, Ricardo, si a las 3 veces gente caminando son pinches ratas No, la neta, no sé Ah, encontré por acá un pasaje, güey, ese Ah... La gente normal Pues como talizaba, North Ah, y por acá hay una... aquí hay otra bajada, güey A un pinche largo, güey ¿De dónde eres? Me suena el nombre, la verdad Y más eso de que... Uy, no me avisaste, güey Ah, güey, les juego a los cuerpos y sueltan lana, güey Ahora ya sé por qué el narco es así, güey, mata gente, güey Estás mamón Son piñatas, güey Culo, pinche culo No, separados, a ti te calculo un... Un... ¿Cómo le llaman? Un... y... un... Coeficiente estupidez... Del... 300 Al Temmog de 200 y al Naibo de 5000 Ni aibo es mi favorito Es la garbillilla ¡Ese pelón! ¿Qué onda Punixer? ¿Cómo andas? Bienvenido a toda la gente que está en Twitch Que va llegando en Twitch No, pinche Norwood No, pinche Norwood... Ah, es el pinche negro, ya me acordé, creo Yo atacó el negro, pendejo, si yo soy más blanco que la leche, hijo de tu perro, no? No, necesitamos los bustos, güey Pues hice stream cuando empezó el directo del Nintendo Ah, no hay nadie Ah, no hay para abajo Ah, por acá no Ponte Rey, mola El Chile no Chito, el Lando Invidioso, ¿cuántas copas tienes? Tengo dos, güey, es copa A Ay Acá hay un verga, güey Verga, 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 verga Y morrillos Bájenlos, bájenlos Ay, pendejo, me espanto Ahora, pinche niños del diablo Tutub es mejor, al Chile sí Un saludo a mi hermana que me ves del Tutub Un saludo a Diosito que nos está viendo a todos Me ve cuando me toco Es un pinche enfermo Ve cuando los niños se tocan, ve cuando los niños se están bañando, güey Pinche Jesus enfermo, güey Cómo me gustaría que Monterrey tuviera las chicas de Guadalajara, güey El mundo no necesita pelones, el mundo necesita negros Ay, sí Temo, ¿para cuándo, partner, me quiero suscribir? Pues, dile al duende, güey, convéncelo Ah, güey, el duende ya anda dando partner Eitzel dice, Copa, mejor no uses Bra, ni se te notará Ah, es que ya sí está, ya sí está bien, ha de ser Copa D, güey, a la verga Güey, serán poquitos, pero son bien pinches montoneros los bebés Ay, chile, sí Ay, chile, sí Diosito, está dormido Gracias por suscribirte durante tres años seguidos a este canal, a huevos No chile, si se suscriben por tres años les mando mi papel Así de perra soy, ajay Vamos Ishi Y se está acabando mi batería Y no tenemos pilas, güey Me hemos encontrado Yo sí, 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 sí Subida, güey Pinche tabla Ah, pues es que tú sí estás tetona Pásame una Ay, yo estoy planito de todos lados La semana pasada vino el, 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 el vaco Tu nirvana Es que no veo el botón de donación, güey Por eso me suscribo Está abajo, güey No mames De hecho, es el primero que puse dice donaciones Estoy seguro que son de este día Pelón, ¿por qué los putos ahí más si no se reproducen entre ellos? Si, Ricardo, que es Copa B A la verga, güey Ya por acá no podemos pasar, güey, porque Ya no, ya no se puede subir Necesit- no, ya no se puede bajar, güey Necesitamos bucear Ah, ok ¿Desde cuándo te conozco, pelón? No mames, güey Como hace dos años, güey Hace dos años Pero voy a ver si no está muy profundo Y medio Es que el pedo es que no se ve nada, güey Déjame, pongo cerca para que puedas ver mi nombre y te pueda regresar Nada, si estás lejitos A ver, pelón, ven Aguanta, deja que venga el timo Ahí está ya Dice, dice, dice Entre más, no, es que... Agáchate, pelón Te va a ajustar Así como los niños en los parques, ah, güey ¿Sabes cuándo estos son mis niños? Sí, ya sé que aquí se escucha aire, güey, pero no... ¡Ah, por cierto! Hoy es que 13 A la verga, en seis días es el tercer aniversario del canal Sí, mira, estoy planito, mira, no mames A ver... Allá, güey, arriba, güey También estoy planito del culo Más, ¿cuál culo? Pues yo sí llego Yo ya llegué Pero no paso, güey Ah, pues salió, verga Ahí está, ya pasé Está, ya pasó, ya pasó, ya pasó A la madre, güey Pies, güey Piesitos Con la fuerza La fuerza me va a elevar Ni siquiera... Ay, no puedo mover No mames, güey Aquí hay un chingo de cuerpos, ha de haber un boss No, no subo Ah, me asusté el pinche murciélago, su puta madre Ha sido la mejor amistad de streamers de mi vida ¿Cómo subiste tú? Fine gear, puta Chinga tu madre, pinche DTK Piernas 13 No mames, güey, es la entrada de una cueva, güey Ya puedo salir Déjame ver dónde salgo Güey, se les doble espalda yo, casi A ver, ponte esta vez, ño No mames, güey, ¿sabes por dónde estamos? Por nuestra casa, güey Por donde está el... este del avión El pico del avión Chinga tu madre, pelón Tú también, taco Desde que nací lo conozco, ¿verdad, pelona, huevo? Ah, si buscó Es una ruleta, huevo, juega en la alberga Se puede bugear, intento por las paredes, dice Ricardo Hay que buscar una salida, ya sé dónde está Pero no hay nada, güey Y es para bucear, güey, así que no Hay que así continuar, güey Déjame regreso ¿No hay nada? No O sea, hay para bucear, o sea, si queremos avanzar tenemos que bucear, güey Ah, soca Uy, alguien Sí, no te esfuerces, ñao Pa' que veas que me la pelan tus puñetas A la pega Pero me ando con mamadas, los bajo de volado Ey, sí me ven Ah, igual no hay nada, Ricardo Se arreco mucho el revólver en la cabeza Que se arreco los, güey Ah, sobrevivió el pinche DTK, güey. ¿A qué? A la ruleta, güey. Ah, es vergas, es vergas. Ah, el chile sí, güey. ¿Qué hora es? A la verga la hora. Yo creo que si jugamos esto, se nos da un chinga el chile. Pero es que está bien chido, güey, el chile. Pero hay que continuar con las cuevas, güey. Y el pedo es que no tenemos el mapa. No. De todos modos, este... Hay que regresarnos porque había otro pasaje. Aquí hay algo para dinamita. Pero sí dice... Pokémon. Ah, lo vi. Ah, pendejo, no se encendió. Es que a mí no me apareció nada de dinamita, por eso no le hice nada. ¿Ya te vas a ir o no te vas a ir? No, no me voy a ir. A la verga, pinche arrocazo. Hay una bajada. I will be the flame. ¿Y eso que ya no has ido a Twitch, Nirvana? ¿Aceptas peticiones? Pues ahorita no. Ándele puto a la verga. Se chingaron al DTK, güey. Los letazos loco. A la verga no, porque me quiero culiar. Si te metes unos cacotes aquí. Ey, estos son los de yovia, güey. Están con madre. A mí esta... No, tú no lo actualizas. Ahí uno que es el post-cina. ¡Extasis! Pen, ok, cina. Es el pinche de este ramada. ¡Extasis! Te visita. ¡Oh my god! Me visita ext... ¡Extasis! A la madre se escuchó algo feo. Al chile sí, güey. ¡Sí! Ah, estará abajo. No me ves. Pero el tramo no lo veo. I will see the flame. Los queman chingas su madre. Mi cell tiene memoria para Twitch. ¡Hala! Oh, ya no tiene. Un saludo a los que me están viendo en YouTube. ¡Qué usador de bebés! Hombre, cuando te toquen vas a ver. ¡No, no me suen los bebés! ¡No, ni a vos me tiraste a la verga! Dios, si yo estoy hasta acá arriba, no mames. Pues entonces fue el Temo. No sé quién, pero me tiraste. Estaba bajando por la cuerda, güey. ¡Hala, la verga! ¡No, morreos del teletón! De hecho, también nos chingamos. No, güey. Poxina, sin nada. ¡Ah, no mames! Aquí están las letras para escalar. ¡Aquí nos encontramos! ¡Ah! ¡Ah! Gracias, papu. Aquí nos encontramos. Aguanten. Vamos a ver si no hay nada por acá. Sí, acá hay agua. No hay nada de hermana en paz, cabrones. No mamen. Es para seguir bajando. Tampoco hay nada. Chingas a tomar a pinche, pelón. Tú también, taco. Come verga. El juego se llama The Forest. Está ahorita en la puerta, de hecho. Está en 100 pesos. Otra vez bajo Te viste aquí pelón A la verga wey Recuerdenme como un héroe amiguito Nooo No lo hagas Andes, no están de vuelta wey youtube No saben que están a cazar Ya se Juego a Overwatch un día No lo tengo Ah, yo tengo que jugar Pero nomás subo ahora y voy a empezar a jugar Juegar Valhalla Nah, no mames, pinche juego de pobre Sala verga Pelón por dos Eh, creo que aquí Lo chido hay que bucear Necesitamos El equipo de volte wey No Uh uh Lo que dijo el Niago No mames wey, osea Para que wey, si aquí no podemos ir Luego wey No, no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no, no lo que más te gustó de de suite para la verga que si así es el agua ya termine limpio todo y me regreso a la pisi y va quien coge? no sé a mí se me sigue haciendo muy caro la switch de hecho bueno es que dijeron que ese es el costo más no dijeron exactamente cuál es el contenido de la consola o sí no, no dijeron los specs yo seguiré esperando a ver qué sacan no me haganos el flecho otra vez como con la guía fueron los que están en hitbox ahí pusieron un gg sí tengo un chingo de hambre igual a ver se escucha fuertísimo no sé güey va atrás del pino más de vez más piñata a huevos se chingaron a tus traseros güey lo van a violar Zelda pero en el Splatoon 2 también te vea chido lo insisto hasta que te confirmen más huevos no al chile el también el Super Mario ¿cómo se llama huevos? el Odisea el Odisea se vea chido güey y me gustó la la dinámica de ahora sí del gorro se escucha re fuerte ya sé ya te la dejé caer sin preservativa la madre ese güey no tiene no tiene nada de bueno ese güey tiene un chido va a sonar hasta va a dar tan duro güey que va a parecer que está corriendo con chanclas güey recordarme como un héroe nooo pinche niabo le juega al ver ah se aventó el puñetas güey ¿neta? y está aquí abajo ay pendejo mego acuérdate que ahí hay un pinche monstruo que hay un caminito ay no mames aquí ya no se ve me voy a la verga aquí ya no vendo nada tengo suelo cambio nada aquí había entrado la entrada pinche niabo ¿por qué hiciste eso? creí que llegaba sin morir diga Paco que entre respeten no sé cómo darte mod desde a ver deja a ver si puedo darte mod desde pinche temo matalo esa madre me estoy matando es que esperamos a niabo o que perdón estoy cayendo más de hecho aquí hay que bucear pelón creo oye déjame meto desde a ver déjame ver desde aquí desde steam lo menos que no pueden ver ah no no hay que bucear pelón tu la hace un tipo igualdad de genero perro chinga tu madre si se no le dio si dije ah ah caray no sé tigers no sé qué pero en peligro 사실 este sitio es嗎 claro que es Y ya perdiste todas tus cosas, ahora sí, nego. No hay pedo. Saco los hacks y ya. Ah, un amigo sí se volvió loco con el Fire Emblem negro. Nomás de que vi la espada de Lucina, creo que era. Listo Nirvana, ya tienes mod. Ahora todo tiene sentido, es que yo era el negro. Sí. A grabar. Pero Pelón ya se había muerto dos veces. Me los voy a c***er a todos y van a valer pito. Jaja, lastima que no iré. Yo ya estoy, le voy a dejar porque ya me tengo que dormir. Ah, pinche diabo. Si no me tuviera que levantar temprano, lo seguía. Pues de hecho yo también ya me tengo que ir wey además. Pero otro ratito, de aquí a la una y media. 15 minutos más. Está a 3 de la mañana. No mames. Pues de aquí en lo que llegamos al refugio, Pelón. Para guardar. Si. Y aquí en lo que encontramos una salida. Mientras hagan un remake de Cronodrigger, se la mamo al pelón. A la verga. Aquí no existe. No, de hecho no tengo comandos aquí. Más que el de van. Ah, ya salimos, ¿no? Sí, man. Pinche diabo. Y ya se me echó a perder la comida. A mí también. Pongan un Love Ah no, Amor o no, me acuerdo como se llama Ah, Simón Está chidi, está chidi El Nia, güey, está en YouTube Escucha un güey T-Mock Acabo de matar uno Oilo ¡Ahí está enfrente, güey! ¡Ahí hay otro! Ahí está Este güey sabe que trae a los ojos, güey O sea, la mirada de ella, no Dice esta madre que me estoy muriendo de frío No tienes que apurarme, perdon ¡OOOOOOOOOOOOOOOO educación! T-MRE ¿Decida? ¡Ooh! las de 12 hay una antorchita para que me de el fueguito no mames que era esto que quite, nada love senpai, uuh 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 jaja, love infamous gaming, como que aquí no quiere el nalabuelo, naibo na, aquí nadie quiere el pinche abuelo pendejo ese el, los comandos que tiene son con el mobot de hecho voy a agarrar otro mobot porque tambien hay mobot para youtube, wey y naibot, y creo que naibot para hitbox tambien hay alerps para youtube si, wey legalizan a las de 16, tu ya eres legal nirvana, yo necesito que seas legal ahora necesito que seas soltera, y yo tambien vamos a tapar las de fuera de el dragón el fenlit esta es la madre, se escucho asi como No, yo no lo escuché, güey Un, dos, tres en el chat, si lo escucharon Que chingue su madre el taco de carnitas Si lo escucharon No se quería hasta cotejamo, cabrón Ay, sí Te jame un chipe Temo, creo que esa es la casa equivocada Pero bueno X, güey Creo que estaba más cerca la otra, güey Esta es la que hiciste a la orilla de la playa X, güey Vamos a tapar el culito del pelón Ay, estúpido, yo quiero irse Pues cuál, güey, no más No, fragustos, somos más ¿Por qué me amas? Solo dices que para Para jugar conmigo al chile Solo, la verdad, nunca te he amado Solo te quería coger, güey Teemok se murió Ah, no, ya le dio Murió tantito, güey Teemok, no vale verga Cambio Timo, vamos al de acá Está más cerca, güey Y aquí se escucha como que otro Pues es por donde entramos, güey Aquí está luego, luego nuestra casa Mira, ahí está el fondo Ah, sí, cierto Me has roto el corazón La verdad, nunca te he amado Solo te quería coger Disculpe, soy sordo Creías que te querría para siempre Te crees una mujer tan solo porque usas brasier Pero te has equivocado Nunca estuve enamorado Me alejo Fuck you La verdad, yo amo a Alex Alex es mi todo ¿Lexby? Sí, güey No hay nada más enfermo que incesto Entre una madre y un hijo Eso sí es enfermo Pues no Si es Si es Un trío Con una hija Y una jefa Pues a tu madre, güey Qué verga, pelón Llegamos, pelón Sí Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Sí No, no lo hicimos Con ella La madre A la verga, pelón Dice este, güey Qué, güey Estás muy mal, pelón Nomás El chicle Qué Como que con la jefa Y la hermana, güey No vamos O sea, un pinche trío Bien perrón, güey Carrera Otro puto Como un taco Lo que pasa es que la 3 está viendo por Porno Y Vince Esto entre madre e hijo real Así decía el título Gracias, mamón Y te la creíste, güey Así como yo me creí Sus palabras Pinche Temox ¿Sabes con qué estás cortando? Con el de escalar, güey Está bien, jala Qué pedo Dice Ricardo Todos nos sacamos de onda, pelón Estás bien No, no quieres ayuda No, güey Y ahí viene Remangale Dos pendejos Estén a mí, pelón Echa el loot Y te hagas un trío Pelón, creo que ya Nos vamos a dormir para papá vamos a las esferas que se refiere a que no sean de su familia o sea que sean una mamá y una hija si wey a eso me refiero voy a decir que verga es genial escuchando vamos a dormir a guardar y a dormir y a la verdad es que no viendo el final del capítulo donde nos matan los cerdos yo un gran pirata soy me encanta vídeos y por un hub y también retú unas palabras para despedirnos pero esto se va a descontrolar controlar por ahí mi tripulación bueno te voy a dejar entender va a ser una despedida yo 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 un gran pirata soy yo 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 un gran pirata soy siendo el culo te reto yo 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 un gran pirata soy yo yo un gran pirata canta algo vikinga de la neta nomás las rolas de amon a mar aquí ya no se puede avanzar pero pinche tronco ay que madre da el tronco wey yo tengo una manera más razonable de hacerlo funcionó funcionó sí mentirosa pues vámonos a la verga wey me terminaron comiendo El Fuck Vamonos a la �coma La perch La verga Bueno entonces mañana no vamos a poder jugar No, mañana el ensayo con mi banda Entonces, hoy es jueves? Bueno, ya es viernes wey A ver, a ver, que chingo estaba diciendo en el chat Por andar matando al este dice es que el video era de con cámara culera así como las del 8 parecía real a mi me gusta cuando la madre haya a su hijo o a su hija cogiendo y se les une a la verga a mi con las primas o con las tías a la verga a ver si me acuerdo pues bueno gente yo ya me voy a la verga a la verga a la verga nos vemos de asaltante escapa la verga dice mi zapote para cuando el video de estos 15 años es que se lo tengo guardado y ahí viene a quien fue el chambelán perro ya es 13 de enero y en 6 días es el aniversario del canal ya 3 años de no valer verga y no hacer nada les voy a enseñar mi pie a la verga cero miedo goodbye el chambelán pues bueno chavos ahí nos vemos a todos en el chat hitbox youtube y twitch de temo también chinguen a su madre los que están viendo temo excepto las mujeres por ese manita las discrimino por el simple hecho de que son mujeres tus 15 este güey también anda viendo pero bueno nos vemos chavos besitos y besitos a las chicas goodbye tu chinga tu madre ven y hazme el amor ahora bueno ahí voy nos vemos papus buscamón overdrive tronados bye papus sí y